No, es que no nos sirve para nada. Que las pongan en locales como están en Holanda y en algún sitio de estos. Que las pongan y que lo legalicen. Es la única manera de que realmente puedan tener seguridad social y una serie de privilegios que ahora mismo no tienen. No, si es que es una tontería. Lo multarán hoy y mañana se subirán a otro piso o irán a otro sitio. ¿Para decir que molesta la prostitución en la calle? A ver, sí que molesta la prostitución en la calle. Hay niños, hay personas más grandes. No es normal que tú estés pasando por aquí o paseando el turismo mismo y estén, acosan. O sea, realmente acosan. Pero es que así no se legalizan ni van a hacer realmente nada. ¿Y qué me costaba aquí a ustedes? Yo las pondría en locales como estaban hace 40 años atrás. De hecho, la calle Robador, toda la zona del Raval es una zona que existió en la prostitución realmente. Esto es el barrio chino de Barcelona. Siempre existió aquí la prostitución, siempre. Entonces, antiguamente estaban en los mobles que decían, en los bares de Alterne. Si tú las pones en este tipo de locales y las pones con pisos o las centralizas, tendrán obligación a pagar una seguridad social y las tendremos controladas. Hay un montón de ellas que están ilegales, aparte. Y es que lo saben. O sea, realmente es un error. Yo creo que no llegaremos a nada. Gracias.